Hoy no te puedes perder este vídeo de noticias tecnológicas, aquí en el canal viene cargado de mucha información por ejemplo una de mis marcas preferidas como es Vivo, en nada, quiere presentar los X90 series, una auténtica locura también se ha revelado alguna que otra cosa sobre el nuevo Poco X5, a ver cuándo sale al mercado, el precio será mejor que el anterior todo eso está por ver, y una nueva versión, una nueva opción que nos da Netflix en calidad HD por algo más de 5€ es un pack básico, ¿merecerá la pena? No, ahora lo veremos, y además Miui 14 con importantes novedades respecto a Miui 13 y por último un Pixel 7a del que se está hablando mucho porque también traería importantes novedades si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos Este vídeo está patrocinado por CaseFan que nos permite comprar claves de software originales, seguras y también por supuesto legales, en este caso OEM, y como se acerca o estamos ya en el Black Friday pues tienen ofertas hasta el 66% de descuento, por ejemplo en Office, que puedes encontrar el 2021 Pro por 24 dólares o la versión 2019 Pro por 22 dólares y cupones de descuento para licencia de Windows 10 Pro que tan solo saldría por 7 dólares, te dejo los enlaces debajo de este vídeo y pásate por allí a ver si encuentras algún chollazo Y comenzamos ya hablando del Poco X5, este nuevo móvil 5G que en principio llegaría pronto y ya tenemos los primeros detalles filtrados Este es el Poco X4, el anterior, que bueno, me dejó sensaciones agridulces prefería incluso el anterior, el X3 Pro, que para mí fue un móvilazo, un móvil muy, muy completo y es que este X5 ya se ha visto en sitios diferentes de certificación, con los números de los posibles diseños y no se sabe mucho más, simplemente que está como certificado, que va o está en vías de producción y que tendría Wi-Fi, por supuesto doble banda, es lo que se puede saber y también una batería de 5000 mAh, además de tener esa conexión 5G con las bandas y Miui 14 con Android 13 de base, del cual hablaré ahora después La fuente es del propio jefe de Poco en India, Imansu Tandong que insinuó que recientemente la compañía iba a lanzar un nuevo teléfono que presumiblemente sea este Poco X5G que además se puede también intuir que la pantalla puede ser Full HD+, un panel IPS a 120 Hz y también se rumorea que llevaría el mismo Qualcomm que lleva también, por ejemplo, el Lasting Phone One es decir, el Snapdragon 778G Plus y quiero continuar ya que estamos con Xiaomi, con Miui 14 con importantes novedades que a mí me gustan principalmente dos novedades, aparte de que la interfaz va a ser más o menos la misma, imagino pues llegarían a tu móvil Xiaomi con Miui 14 debe estar a punto, como hice la noticia de ser presentado y por ejemplo, ya no tendremos anuncios, ya no habrá anuncios con Miui 14 ya sabemos que Xiaomi ha sido reconocido por ofrecer una excelente calidad-precio de escándalo, como siempre pero lleva unos años ya con aplicaciones de sistemas propias que van simplemente como realizando el móvil va a hacer que sea algo más lento y también, por ejemplo, que va a dejar de lado ese bloatware de su sistema que era un aspecto bastante malo por ejemplo, incluía aplicaciones ya precargadas, preinstaladas como Netflix y TikTok ya de forma automática pues todo esto va a desaparecer finalmente va a ser una interfaz, una capa más limpia imagino que a lo mejor al dejar de lado estas aplicaciones patrocinadas que le pagarían algo como TikTok, Instagram o las que llegaran ya de forma precargada pues a lo mejor encarecen los precios finales de los móviles es decir, si un móvil antes costaba en Xiaomi X modelo 199 euros pues a lo mejor con esta limpieza por parte de Miui 14 pues lo sube en 29 euros y finalmente saldría el móvil por 229 euros esto no es oficial, esto simplemente lo digo yo porque claro, si lo quitan de un lado al final tiene que repercutir por otro sitio pero bueno, esto de momento ya se verá Miui 14 parece que va a dejar de lado todas esas aplicaciones patrocinadas instaladas, cargadas ya inicialmente iba a ser como una interfaz más limpia más minimalista y hoy al fin y al cabo más sencilla y mejorando la experiencia de usuario del consumidor ahora quiero seguir con Netflix que tiene un nuevo plan económico HD básico pero con anuncios ahorra con el nuevo, claro, ahorra porque es barato pero al final, ahora veréis mi opinión ahora con el nuevo plan básico con anuncios de Netflix que llega ya finalmente a España aquí vamos a ver un poquito el resumen puedes ver en un dispositivo compatible a la vez algunas películas y series no están disponibles de momento parece ser y solo se puede ver en HD y es básico con anuncios luego está el modelo básico el estándar y el premium que por ejemplo es que uso yo que puedes ver todo en Ultra HD en alta calidad, en 4K pero te imagínate ver ese contenido en plan básico con anuncios que es en HD que creo que vale unos 5,49 euros al mes pero tienes una televisión de 55 de 65 de 75 pulgadas y 4K te pones a ver cualquier contenido en HD en ese tipo de televisor y encima con anuncios vas a ver unos píxeles así de gordos como digo el plan vale 5,49 euros y la pregunta que yo os lanzo como aparece aquí en la noticia es si realmente vale la pena este plan básico con anuncios al menos a día de hoy porque tiene muchos rivales Disney Plus o Disney Plus HBO Amazon Prime Video que es también otra de las que uso yo y bueno pues déjame tu opinión aquí debajo pasamos a Google y a este Pixel 7a que estrenaría un sistema de cámaras diferente y con más detalles filtrados cosas mejores que lo van a hacer pues una mejor opción respecto al Pixel 6a que era un gran móvil pero le faltaban cositas todo esto ha sido filtrado por este usuario de Twitter que no sé cómo se pronuncia Kuga Kubczoski o algo así donde este móvil tendría una resolución 1080 fabricada la pantalla por Samsung AMOLED pero con una frecuencia en pantalla de 90 Hz recordad que el Pixel 6a trabaja a 60 Hz y fue uno de los puntos más criticados aunque yo pues me gustó mucho que es verdad que diferente de otros que llevan pantallas a 120, 144 o 90 Hz pues se quedaba un poquito por detrás aquí podéis ver el tuit original donde dice este usuario que el Google Pixel 7a podría venir con esa pantalla 90 Hz y la carga inalámbrica siendo el primer móvil de la categoría de Pixel A con esa carga inalámbrica que son cosas que habrá avanzando y oye pues si te pones un sistema de cámaras mejor esa pantalla 90 Hz que ya era buena y aparte carga inalámbrica por ejemplo también lo tenía el Nafting Phone que es un móvil de gana media pero con carga inalámbrica pues todo eso hacen que ese Pixel 7a si no sube mucho el precio y se queda todavía en 459, 469 como valía también el 6a puede ser una de las opciones para el próximo año y una de las opciones que más ganas tengo de probar el próximo año y este porque creo que se va a presentar dentro de nada es los Vivo X90 Pro que al menos van a ser presentados dentro de nada creo que el 22 de noviembre aquí os dejáis la captura de pantalla bueno la captura que he visto por ahí por las redes sociales de esa presentación creo que en China lógicamente primero salen los modelos en China y luego pues el año que viene llegarán los modelos internacionales de los Vivo X90 Series donde tendría dos versiones Dimensity 9200 y el Snapdragon 8 Gen 2 ese chip ese Megatech de gama altísima ahí lo podemos ver un poquito aunque bueno pues la verdad que conozco poco porque no lo he probado lógicamente y este sería como el diseño os dejaré también aquí un vídeo que está bastante pixelado pero os puede servir de referencia la verdad que el acabado así coro vegano en rojo es espectacular con los sensores de face esa cámara circular redonda sale bastante del chasis la imagen filtrada es del Vivo X90 Pro Plus que ese tiene que ser una auténtica bestialidad poder probar esas cámaras ese diseño me encanta están ya de camino y pintan muy alto al igual que los precios que no van a ser para nada económicos esta noticia les ha sido gracias a Jean León a Jesús Eduardo González tienes muchas más en la página web del canal en elrinconechino.com y ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y solo te digo que te suscribas al canal si quieres actives la campanita y yo te espero mañana de nuevo en un nuevo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!